El de niño escuché la nota de tu estilo, campechano, que anidaran en mi conciencia y hoy florecen en mi acordeón para alegrar a mis paisanos. Ya por siempre me acompaña tu imagen por sendero, porque amarrado a tu estilo andaré con mi acordeona por siempre, tarragocero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.